¿Cuál es el riesgo para las personas vulnerables? ¿Cómo beneficia la alimentación en pacientes COVID? ¿Cómo ha sido el impacto en la salud mental de las personas? Son los puntos que abordarán Marta Cuevas y nuestros invitados, el profesor e investigador de la UJAD, Julián Sánchez Alcudia, el doctor Jesús Ruiz Quiñones y el maestro Juan Carlos Cobos Casanova. Punto de encuentro. Presenta Más Allá de la Pandemia, en vivo, miércoles, 21 horas, Legado UJAD, Estudio en la Duda, Acción en la Fe.